Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño, por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida, que es verdadero No es un sueño, no Me alegro, que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Al cuerpo, sonrío, sonrío cuando me enamoro Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video